Muy buenas tardes, queridos estudiantes del Colegio Andino. Les da la bienvenida a esta sesión virtual pues la profesora Gabriela Rojas, docente del curso de Química. Agradeciendo primeramente a Dios la oportunidad que nos da de estar nuevamente unidos, nuevamente conectados en nuestra clase, siempre con salud y en casita, en unión familiar. Nuestros acuerdos para nuestras sesiones es que debemos mantener los micrófonos apagados durante las sesiones, las clases que se va a estar dando y también mantener los libros, los materiales al costado para poder trabajar. Muy bien. El día de hoy vamos a trabajar un tema que estaba continuando la clase anterior. La clase anterior, jóvenes, estuvimos trabajando lo que eran los núcleos. Hemos dicho que nuestras tablas periódicas siempre se representan con unos cuadraditos que van a identificar o van a contener los datos de los núcleos de los átomos. ¿Ya? A esas imágenes, a esos cuadrados se les llama núcleos. Los núcleos tenían la siguiente notación. Eran unos cuadrados donde podíamos encontrar al elemento. Puede ser una X o puede ser una E. Eso significaba el símbolo del elemento. Luego encontramos en un extremo un número. A ese número se le llamaba, si era A, es el número de masa. El número de masa se representa con la letra A. Habíamos dicho. Luego, al otro extremo, encontrábamos el otro número. El número se representa como Z. Este número es el número atómico. ¿Ya? El número de masa, ¿a qué era igual? El número de masa es igual a la suma de protones más neutrones. No se nos olvidemos. Número atómico, perdón, número de masa, ¿a qué es igual? Es igual a la suma de protones más neutrones. Y el número atómico, ¿a qué era igual? Era igual al número de protones. ¿Ya? Entonces, estos eran los datos que nosotros vamos a encontrar en el núcleo. Por ejemplo, en un átomo neutro, habíamos dicho que se va a cumplir, que el número de protones es igual al número de electrones. Eso no hay que olvidarlo, por favor. Eso nos va a ayudar bastante a poder desarrollar nuestros ejercicios. En un átomo neutro se cumple que los protones es igual a los electrones. Por ejemplo, teníamos acá el aluminio, su símbolo del aluminio, AL. ¿Ya? Siempre en los símbolos, el primer número, o la primera letra va a ser en mayúscula, y la siguiente va a ser en minúscula. Eso es una regla. Eso está dado de esa manera. No se puede, no se puede cambiar. Si yo escribo AL, si yo lo escribo de repente, aluminio, digo, AL. Yo sé que el símbolo es AL, pero esto está mal dado. ¿Por qué? Para que sea el símbolo, la primera tiene que estar en mayúscula y la siguiente tiene que estar en minúscula. Esa es una reglamentación que se da. Los elementos químicos siempre se van a representar. Si son dos letras, la primera con mayúscula, la siguiente con minúscula. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Seguimos entonces. Entonces, tengo el elemento químico. Este elemento químico va a tener dos datos, dos números que vamos a utilizar ahora. En un extremo va a estar un número y al otro extremo puede estar el otro número. Pregunto, ¿cuál de ellos va a ser A y cuál va a ser Z? Hemos dicho siempre que se va a cumplir, que el número atómico, el número de masa, el número de masa siempre va a ser mayor que el número atómico. No se olviden, jóvenes, ¿ya? El número de masa siempre va a ser el número mayor que el número atómico. Entonces, si a mí me dan solamente esta cantidad, yo ya sé que A va a ser 27 porque A siempre debe ser mayor y Z va a ser 13 porque va a ser menor. Bueno, entonces, si se cumple que A es 27 y Z es 13, vamos a decir, ¿cuántos protones va a tener? Porque sabemos que protones es igual a electrones, protones es igual a 13. O sabemos también de que Z es igual al número de protones, ¿no es cierto? Z es igual al número de protones. Si Z es 13, ¿cuántos protones va a tener? 13. Ahora yo sé que en el átomo neutro los protones es igual a los electrones. Si tiene 13 protones, ¿cuántos electrones va a tener? 13. Ahora, yo sé que la suma de estos dos, yo sé que el número de masa es igual a protones más neutrones. Protones más qué número me debe dar 27. Y entonces neutrones sale que es 14. ¿Ya? Esas son formulitas que ya lo habíamos trabajado anteriormente. De igual manera, acá tengo el potasio y tengo dos números. El primero, 39. El segundo, 19. Pregunto, ¿cuál de los dos es A? ¿Y cuál es Z? Sabemos que A siempre va a ser mayor que Z. Por lo tanto, 39 va a ser número de masa. Y 19 va a ser el número atómico. Si es el número atómico, entonces yo sé que el número atómico es igual a protones. Si tiene 19, el número atómico, ¿cuántos protones tiene? 19. Yo sé que los protones es igual a los electrones. Por lo tanto, si tiene 19 protones, ¿cuántos electrones va a tener? 19. Ahora, yo sé que la suma de protones más neutrones debe ser A. Debe ser A. Si A es 39 y tiene 19 protones, ¿cuántos neutrones tendrá? 20. ¿Ya? Entonces, esa es la manera como vamos a tener que trabajar, jóvenes. Reconociendo primeramente el número de masa, el número atómico. Siempre vamos a tomar en cuenta que el número de masa es mayor que el número atómico. Vamos a recordar que el número de masa es igual a la suma de protones más neutrones. Y que el número atómico es igual al número de protones. Y a los protones también se le conocía como la carga nuclear. No se olviden, protones es la carga nuclear. Muy bien. Seguimos recordando ya, porque esto lo habíamos trabajado la clase anterior. Pasamos al otro tema. Por ejemplo, en este ejemplo, ¿ven? Tenemos acá al hierro. Este es un núcleo que está representado en la tabla periódica. Tengo al hierro. FE, hierro. Este número o estas letras grandes va a indicar el símbolo del elemento. Cuando está formado por dos letras, la primera siempre va a ser en mayúscula y la siguiente va a ser en minúscula. Tengo dos números, 26 y 55. ¿Cuál de estos dos va a ser la masa atómica o el número atómico? El mayor. Muy bien. 55,847 es la masa atómica. Y el menor va a ser el número atómico. ¿Ya? Muy bien. Vamos a otro. Por ejemplo, tengo acá el hidrógeno. El hidrógeno también. Vemos de que al centro vamos a encontrar el símbolo. ¿Ya? Y su nombre. Luego voy a tener dos números. 1 y 1,0007. ¿Cuál es mayor? 1,007. Mayor que 1 solamente. ¿No es cierto? Entonces, el que es mayor es la masa atómica. Y el que es menor es el número atómico. El número atómico, como ya lo hemos dicho, va a indicar también la cantidad de protones. Muy bien. Por ejemplo, acá. Tengo el cloro. Cloro, 35 y 17. ¿Cuál de ellos es A y cuál de ellos es Z? Siempre debemos recordar de que A es mayor que Z. Siempre A es mayor que Z. Por lo tanto, 7,35 y 17, diráemos que el número de masa va a ser el mayor. 35. Y 17 va a ser el número menor. ¿No es cierto? Ahora, yo quiero saber, ¿y cuál es el número de neutrones? Nosotros ya habíamos recordado que el número de neutrones, ¿a qué era igual? El número de neutrones era igual al número de masa o masa atómica menos el número atómico. ¿No es cierto? Si A es 35 y Z es 17, la diferencia de ellos dos, vemos que son los neutrones. Por lo tanto, ¿cuántos neutrones va a tener? 18. ¿Ya? Muy bien. Otro ejemplo. Tengo el oxígeno y tiene sus dos números, 16 y 8. Pregunto, ¿cuál es A y cuál es Z? A siempre va a ser mayor. Número de masa, A igual a 16 y Z igual a 8, porque es menor. Para calcular el número de neutrones, sabemos que neutrones es igual a A menos Z. Z a 16 menos Z, que es 8, ¿cuántos neutrones va a tener? 8 neutrones. ¿Ya? Muy bien. Estos son los que tenemos que recordar, identificar estos datos en estos núcleos. ¿Ya? ¿Cuál es el número atómico? ¿Cuál es el número de masa? Y tener presente que siempre el número de masa va a ser mayor que el número atómico. Muy bien. Seguimos. Átomo neutro. Neutro. La palabra neutro viene de la carga cero. Es neutro, porque es cero. La carga positiva del núcleo se compensa con la cantidad de electrones. Luego el átomo es eléctricamente neutro. Muy bien. Nosotros sabemos de que los protones, vamos acá, sabemos que los protones van a ser los que tienen carga positiva. Y los electrones van a ser los que tienen carga negativa. Hemos dicho que los neutrones son los que tienen carga neutra. Ellos no tienen carga. Entonces los dos únicos que tienen carga en el átomo son protones y electrones. Ahora, ¿cuándo yo voy a decir que el átomo es neutro? Me dice cuándo su carga es cero. Debe ser cero. Muy bien. Tengo en el hidrógeno. ¿Hidrógeno tiene un protón? Muy bien. Un protón. ¿Qué quiere decir? Tiene más uno. Porque el protón es positivo. Y tiene un electrón. Un electrón. Ya está. Yo digo más uno menos uno, porque el electrón es negativo. ¿Cuánto me sale el resultado? Más uno menos uno. Cero. Entonces es neutro. ¿Cuándo digo que es neutro? Cuando tiene la misma cantidad de protones y electrones. La misma cantidad de protones y electrones. Vamos al otro ejemplo. En el litio. ¿Cuántos protones va a tener? Los protones se encuentran en el núcleo. Muy bien. Acá me dice los protones. Digo uno, dos, tres. Perdón. Protones verde. Uno, dos, tres. Va a tener tres protones. Si los protones son positivos. Más tres. Ya está. ¿Cuántos electrones? Los electrones se encuentran fuera del núcleo en los niveles de energía. ¿Cuántos electrones va a tener? A ver, vamos. Y los electrones sabemos que es negativo. ¿Cuántos electrones tiene? Uno, dos, tres. Tiene tres electrones. Estos ahora voy a sumarlos. Más tres. Menos tres. ¿Cuánto sale? Cero. Entonces el átomo es neutro. ¿Cuándo yo digo que un átomo es neutro? Cuando va a tener la misma cantidad de protones y electrones. O sea, la misma cantidad de positivos y la misma cantidad de negativos. ¿Ya? En ese caso hablamos de átomo neutro. Muy bien. Ahora vamos al otro ejemplo. A ver, vamos al otro ejemplo. En este caso, estamos hablando del helio. Helio. ¿Cuántos protones va a tener? Son de color. Lo de carga positiva. ¿Cuántos protones tiene? Va a tener protones, dos protones. Los protones son positivos. Por lo tanto, tiene dos. Dos protones, que son carga negativa. Positiva, perdón. ¿Y cuántos electrones son los que están girando alrededor? También veo que es uno, dos. Ah, ya. Tiene dos electrones. Ya está. Ahora esto lo voy a sumar. Dos positivo y dos negativo. ¿Cuánto me queda? Cero. El átomo es neutro. ¿Cuándo digo que un átomo es neutro entonces? Cuando tiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. No se olviden. La misma cantidad de protones y la misma cantidad de neutrones. Ahora, también teníamos presente que en el átomo neutro, ¿qué se va a cumplir? ¿Qué se cumplía en el átomo neutro? Decíamos que se cumple la palabrita PES. ¿No es cierto? En nos, en un átomo neutro, se va a cumplir la palabrita PES. ¿Y qué significa PES? La cantidad de protones va a ser igual a la cantidad de electrones, como ya lo estamos demostrando acá, la misma cantidad de electrones y protones. Y también va a ser igual al número atómico. No olvidarse, por favor, ¿ya? Cuando me dice átomo neutro, de frente digo, ah, se cumple PES. Esa palabrita PES. No se olviden. Protones igual a electrones igual a número atómico. Ya está. Seguimos. Ya habíamos estado desarrollando problemas la semana pasada. Justamente acá dice si un átomo es neutro, y basta que me diga que el átomo es neutro, se cumplía la palabrita PES. ¿No es cierto? Protones igual a electrones igual a Z. Y también sabíamos de que el número de masa es igual a número atómico más neutrones, o también se cumplía número de masa es igual a protones más neutrones. Siempre que veamos la palabrita átomo neutro, se cumple PES. Siempre que vemos átomo neutro, se cumple la palabrita PES. Y no olvidarnos de que el número de masa es igual a protones más neutrones. Reemplazamos los datos y desarrollamos. La semana pasada hemos trabajado, acá también, átomo neutro. Basta que me diga átomo neutro, se cumple la palabrita PES. Átomo neutro, de frente, palabrita PES. Se cumple PES. Muy bien. Todo esto hemos desarrollado la clase pasada. Igual acá, cuando me habla de partículas fundamentales. ¿Cuáles son las partículas fundamentales del átomo? El átomo tiene tres partículas fundamentales. ¿Cuáles van a ser? Los protones, partículas fundamentales. Protones, los electrones y los neutrones. ¿Ya? Van a ser las partículas fundamentales. No se olviden. Basta que me diga átomo neutro, ¿qué se cumple? PES. Nucleones fundamentales. Cuando me habla de nucleones fundamentales, se está refiriendo ¿a quién? Al número de masa. Porque el número de masa es la suma de protones más neutrones, que son los elementos o las partículas que van a estar en el núcleo. Y como están en el núcleo, decimos que son los nucleones fundamentales. ¿Ya? Entonces, si me hablan en mí los problemas nucleones fundamentales, nos vamos a de frente que es a A. Por eso que hemos hallado número de masa. Basta que me diga átomo neutro, ya no debemos olvidarnos, se cumple la palabrita PES. Muy bien. Todos estos ejercicios los desarrollamos la clase pasada. Ahora vamos a continuar con nuestros problemitas. Muy bien. Muy bien. A ver. Acá sí, si ustedes van a intervenir, por favor, activan sus micrófonos para poder trabajar en grupo. ¿Ya? Muy bien. Me dice, el núcleo de un átomo presenta 47 nucleones fundamentales. ¿Ya? Muy bien. Si el núcleo, si el número de neutrones excede en 7 al número de protones, calcular el número atómico. Muy bien. Mir. ¿Sí? Se debería continuar en el número 4. Ya hemos avanzado en la clase pasada hasta la 3. Ah, ¿ya lo hicimos? Ya. Pasamos a la 4. Entonces, ¿todos están de acuerdo en eso? ¿Qué dicen los demás? Sí. ¿O desarrollamos estas? Nada, nada, hay que seguir. Ya, vamos a seguir. Pasamos a la otra entonces. Ya está. Ya si nos sobra tiempo, regresamos a esos problemas anteriores como un repaso. Muy bien. Continuamos. Problema 4. Me dice, cierto átomo está representado por el siguiente núcleo. Miren acá. Este núcleo. Este es el núcleo. En este núcleo nosotros tenemos que identificar cuál es A y cuál es Z. Si se tiene como neutrones la variable 3X en dicho átomo, calcular la cantidad de neutrones. No sé qué pasa con su compañera Karen, que no puede ingresar. Ya. Muy bien. Entonces, me dice, en ese núcleo, yo pregunto, ¿cuál es A y cuál es Z? En este núcleo, ¿cuál es A y cuál es Z? Me dice, se tiene que los neutrones es igual a 3X. Entonces, yo digo, los neutrones, neutrones, vamos a representarlo acá, es igual a 3X. ¿Ya? Luego me pide hallar esto, ¿a qué es igual los neutrones? ¿A qué es igual? O sea, al final me pide que es igual a los neutrones. Yo sé que los neutrones es igual a 3X. Muy bien. Pero ahora tengo que trabajar acá en el núcleo. En este núcleo me dice, en este núcleo me dice, ¿de qué? Tengo que identificar yo cuál es A y cuál es Z. Pregunto, ¿cuál será A? ¿Quién será A? 4X, 4 por X más 2. Muy bien. A va a ser el número mayor, siempre hemos dicho. X, A va a ser igual a X más 2. ¿No es cierto? Y Z va a ser igual a 16. Esos son los datos que tengo acá. Muy bien. Ahora yo sé que A, ¿a qué es igual el número de masa? El número de masa era igual a protones más neutrones. Eso lo sabemos nosotros por fórmula. Eso no nos podemos olvidar. Protones más neutrones. Ya, ahora yo reemplazo acá. ¿A qué es igual A? A es igual a 4, acá va el 4. Es igual a 4 por X más 2. Todo esto va a ser igual, ¿a qué es igual protones? Acá yo tengo. A, porque ya se cumple que protones también es igual a Z, ¿no es cierto? Hemos dicho protones es igual a Z. Si Z es igual a 16, protones va a ser igual a 16. Entonces yo digo acá va a ser igual a 16 más los neutrones. ¿Cuánto valen los neutrones? ¿Cuánto valen? 3X. 3X. Ahora desarrollamos esta ecuación. 4 por X más por más, más 4X. Más por más, más 4 por 2, 8. Esto es igual a 16 más 3X. Ahora, pasamos. Lo que está sumando, ¿cómo pasa al otro miembro? A restar. 4X menos 3X, ¿cuánto me queda? X. ¿Está bien ahí? ¿Todos me entendieron? 4X. 8. X es 8. Lo que está como positivo pasa como negativo. 4 menos 3, me queda X nada más. Igual a 16 menos 8. 16 menos 8, ¿cuánto queda? 8. De esa ecuación, queda que X es igual a 8. Pero a mí no me está pidiendo X. ¿Qué me está pidiendo? Neutrones. Y yo sé que neutrones, ¿a qué es igual? Es igual a 3X. 3X. Muy bien, 3X. Por lo tanto, los neutrones va a ser igual a 3X por 18. ¿Cuánto sale? 8, Miss. Ay, perdón, por 8. ¿Cuánto sale? 24. Muy bien. Esto va a ser entonces igual a 24. Los neutrones igual a 24. ¿Cuál sería la respuesta? La D. ¿Ya? La D. Entonces, miren acá. Los problemas son fáciles, jóvenes. Lo único que tenemos que es entender el problema, identificar mis datos y proceder. A veces nos van a complicar o nos quieren complicar y nos vamos a asustar. Vemos esta imagen, hay 4 por X más 2. No, ya no se puede. No es mentira. Ustedes lo pueden hacer. Muy bien. 5, me dicen, si la representación 2X más 4 o E con 2X más 4 y X tiene 20 neutrones, calcular el número atómico. Muy bien. Muy bien. Sí, allá. Muy bien. Vamos a identificar ahí también cuál es A y cuál es Z. ¿No? Vamos a identificar cuál es A y cuál es Z. En este dato yo sé que A, ¿a qué es igual? ¿Cuál de ellos será A? Acá, en este núcleo. ¿Cuál es A y cuál es Z? Siempre A es mayor. Mire, acá está 2X. 2X es mayor que X. Entonces, la parte de arriba es A. A es igual a 2X más 4. ¿Y a qué es igual Z? Z va a ser igual a X. Ya está. Pero acá me dice que los neutrones tienen 20 neutrones. Entonces, yo saco ese dato también. Los neutrones es igual a 20. Los neutrones igual a 20. Ya está. Con estos datos empezamos a desarrollar. Yo sé por fórmula, esta fórmula no nos debemos olvidar, ¿a qué es igual el número de masa? Número de masa es igual al número atómico más los neutrones. Ya, esa es nuestra fórmula. Por lo tanto, tenemos que tenerlo presente. Ya está. De ahí, reemplazo mis datos. ¿A qué es igual A? A va a ser igual a 2X más 4, que va a ser igual a Z. ¿A qué es igual Z? Z es igual a X más neutrones. ¿Cuánto vale neutrones? 20. Ya está. De ahí vamos a desarrollar. Lo que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Restando. Acá digo 2X menos X, ¿cuánto me quedaría en el primer miembro? X. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora, en el otro me queda 20. Y lo que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? A restar. Por lo tanto, 20 menos 4, ¿cuánto queda? De acá me dice que X, ¿a qué va a ser igual? X va a ser igual a 16. Y me pide acá el número atómico. ¿El número atómico qué es? Z. Y de acuerdo a mi fórmula o a mis datos, ¿qué me dice? Que Z es igual a X. Por lo tanto, si X es 16, yo puedo decir que Z es igual a 16. Esta sería la respuesta, la A. Ya, la respuesta sería la A. Muy bien, jóvenes. Problema 6. Me dice, En un átomo se observa que el número de neutrones es el doble del número atómico. Si el número de masa es 90, calcular el número de protones. Muy bien. Me dice, de mis datos, que el número de neutrones es igual, es el doble del número atómico. El número atómico es Z. Entonces, esto de acá va a ser el 2 veces Z, el doble del número atómico. Me dice que el número de masa es igual a 90. Y me está pidiendo hallar los protones. ¿Cuántos protones va a tener? Ya está. Yo sé, por fórmula, ¿a qué es igual el número de masa? Número de masa es igual al número atómico más neutrones. Más los neutrones. Esto es por fórmula, que no debemos olvidarnos. Reemplazo nada más. ¿A qué es igual el número de masa? 90. 90. ¿Es igual a Z más 2Z? Muy bien. A Z más 2Z. Ya está. A 2Z. Yo digo, reemplazando, desarrollando esto, 90 es igual a 3Z. Lo que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro miembro? Ahí. ¿Qué pasó ahí? 90 entre 3 es igual a Z. 30. Excelente. Muy bien. 90 entre 3. Están matando por ahí. 30. 30. Es igual a Z. Protones. Y también los protones. Claro. Como sabemos que Z es igual a protones, entonces podemos decir que los protones es igual a 30. Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? La B. La B. ¿Están entendiendo, jóvenes? ¿Hay algunas dudas acá? ¿Está claro? Sí, Mish, está claro. Muy bien. Muy bien, por favor, el chat, el chat es para comunicarnos todos. No estamos, por favor, distrayéndonos a través del chat. Muy bien, seguimos. Problema 7. Si se corta, jóvenes, nos volvemos a conectar, ¿ya? Por favor, si se corta el zoom, yo los vuelvo a invitar y vamos a terminar. Seguimos trabajando. Muy bien. Un átomo neutro tiene 42 protones y 48 neutrones. Calcula la suma del número atómico y el número de masa. A ver, sacamos los datos. Basta que me diga átomo neutro. ¿Qué se cumple cuando dice átomo neutro? A ver, ¿quién me dice? Que Z es igual a los protones. Z es igual a T. ¿No es cierto? Protones es igual a electrones es igual a Z, el número atómico. Eso se cumple, la palabrita PES. Muy bien. De acá me dice que los protones es igual a 40 y 42. Me dice que los neutrones es igual a 40 y 48. Neutrones, 48. Ahora me dice calcular. ¿Qué vas a calcular? El número atómico más el número de masa. O sea, el número de masa más el número atómico. ¿Cuánto suman esos dos? Eso es lo que te está pidiendo. Calcular, dice, la suma del número atómico más el número de masa. El número atómico más el número de masa. Muy bien. De acá yo puedo saber por fórmula que el número atómico... 142. ¿A qué es igual? A protones... ¿Cuáles? Protones más neutrones. Más neutrones. Muy bien. 42 más 48. Muy bien. Yo sé que A va a ser igual a 42 más 48. Muy bien. ¿Cuánto sale entonces ya el número atómico? ¿O número de masa? 90. 90. Muy bien. ¿Y a qué es igual Z? Si se cumple... 42. 90 más 42. Claro. Si Z es... Si protones es 42, Z también va a ser 42 porque es átomo neutro. Entonces digo Z es igual a 42. Y de la suma, 132. Muy bien. A 42. Entonces la suma de ellos dos, ¿a qué es igual? ¿Cuál es la respuesta? La E. Muy bien, jóvenes. A ver ustedes, plantéenme la número 8. Desarrollenlo. Me dan la respuesta ahorita. A ver. Un átomo neutro tiene como número atómico 30. O sea, si me dice número atómico, ¿qué es? ¿A o Z? ¿Número atómico? Z. 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 Z igual a 30. Muy bien. Número de neutrones, nucleones fundamentales. ¿Cuáles son los nucleones fundamentales? Ya ves. Estas palabritas son palabritas que nos pueden confundir. Nosotros sabemos que los nucleones fundamentales, ¿a qué se refiere? A todas las partículas fundamentales que están en el núcleo. ¿Y quiénes están en el núcleo? ¿Protones y neutrones? Protones y neutrones. Y la suma de protones y neutrones, ¿qué es? Número de masa. Rápido. Solamente así. Núcleones fundamentales, número de masa. Entonces, número de masa es igual a 72. Calcular la suma de las partículas fundamentales. ¿Cuáles eran esas partículas fundamentales, habíamos dicho? Todas las partículas del átomo. Protones. Protones y neutrones. Electrones y neutrones. Estos tres son las partículas fundamentales. Entonces, tú tienes que hallar cuántos protones, cuántos electrones, cuántos neutrones tiene. Y eso lo vas a sumar. Y esa es la respuesta que vas a dar. A ver, háguenlo. Si se corta, los vuelvo a invitar y seguimos trabajando. 102. 102. He terminado. B onde mató el asilo. 41. 39. 42. 41. 43.